Ave María Purísima, sin pecado concebido. Estamos en el tiempo de Adviento. La palabra Adviento significa venida. Es un tiempo fuerte que la Iglesia me ofrece para tener más oración, más lectura, más recogimiento, pero que preste atención a esta venida, mejor dicho, a dos venidas. La venida que ya pasó, pero que celebramos, renovamos cada Navidad. La venida del Hijo de Dios, del Salvador, en la humildad de la carne. Y por otra parte, la segunda venida de ese mismo Señor, con gloria y con poder. Esto es un dogma de Iglesia. Él volverá para juzgar y poner las cosas en su lugar. En el Adviento miramos a estas dos venidas. En primer lugar, así dicen las normas del misal, romano. El Adviento tiene este sentido, preparación de la solemnidad de Navidad, en la que se conmemora el primer Adviento del Hijo de Dios a los hombres. Entonces, lo primero será esto, no solamente recordar, hay que disponer los corazones, preparar nuestras inteligencias, nuestras almas. ¿Para qué? Para poder llegar a gozar esa alegría que el ángel le anuncia a los pastores en la noche buena. ¿Se acuerdan que estaban los pastores en Belén, cuidando sus rebaños? Aparece un ángel, ellos se llenan de temor, pero el ángel los tranquiliza, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo Señor. Esos pastores, frágiles, humildes, pero despertaron la fe, creyeron. Claro que había sido un signo importante la aparición de este ángel, pero ellos seguían sin ver a Dios cara a cara, ellos tampoco veían al Mesías en su poder, y sin embargo, creyeron humildemente, y como buenos judíos, creyeron que había llegado el Mesías, y por eso es que gozaron de esta gran alegría, como los reyes magos, que venían de Oriente, posiblemente de Persia, con un par de signos que el cielo les había dado, ellos dejan todo, y vienen a encontrar a ese Mesías, ese Salvador, también gozaron de esta alegría, porque creyeron. Entonces, este Adviento me tiene que servir para renovar la fe, iluminar la fe, despertar la fe, que es tiempo de oración, justamente con más oración, la fe se incrementa, la fe se fortalece, como aquel hombre que le pidió a Jesús, Señor, mi fe es débil, pero aumenta mi fe, esto lo tenemos que pedir todo el año, pero el tiempo de Adviento es un tiempo especial, para pedir ese crecimiento en la fe. un poco más de lectura y de estudio, porque también, esa fe se profundiza con el estudio, especialmente con la Escritura, el Catecismo de la Iglesia, o buenos libros. San Pedro dice con mucha fuerza, tenemos que estar dispuestos a dar razones de nuestra fe, tanto para fortalecerme, y darle fundamentos a mi fe, como para el apostolado. ¿Cómo voy a convencer a mi amigo, a mi hijo, a una persona que acaba de perder un ser querido, y piensa que todo el mundo se le viene abajo? Rezo por esa persona, ciertamente, la acompaño, pero también, a veces me encuentro muy corto de razones. Entonces, son buenos momentos para ajustar, más oración, más lectura, y despertar la fe. Y otra cosa fundamental, a veces seamos prácticos, y yo como sacerdote, y con 36 años de sacerdote, te puedo decir esta experiencia, esta certeza que tengo, esta alegría, de la que habla el ángel a los pastores, os anuncia una gran alegría. La alegría, verdaderamente la goza, la experimenta, y permanece en esa alegría, especialmente la persona, que se confiesa, que hace una buena confesión. Ya saber que Dios ha muerto por mí, o que me ama, es una causa de alegría, pero esa alegría se hace penetrante, se hace como invasiva, cuando la experimento en carne propia, y esa alegría de la que hablaba Jesús, hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por los 99 justos, que no necesitan conversión, le empiezo a gozar yo también, la gozo yo como sacerdote, perdonando, la goza a Cristo, derramando su sangre y perdonando, y la goza a ese penitente, que ahora es objeto, de la misericordia. Por eso este tiempo de adviento, un buen momento, se hace tiempo que no te confiesas, se te ha pasado un poquito, el tiempo, no importa, nada de reproche, ni a vos, ni al padre, que no atiende a la iglesia, o hay pocos sacerdotes, todas son situaciones, sí, muchas veces dramáticas, pero el tesoro de la confesión, lo tenemos, algunas veces más a mano, otras veces más complicado, Dios lo sabe, pero busquemos ese tesoro, de la confesión. En segundo lugar, el otro adviento, la otra venida, así dice el misal romano, orientar y disponer los corazones, en la expectación, de su segunda venida, al fin de los tiempos. Este tiempo de adviento, me tiene que ayudar entonces, a recordar, y a despertar, esa esperanza, el Señor va a volver. ¿Cuántas veces decimos, cómo está todo? Parece que el mal triunfa, el diablo se ha hecho dueño del mundo, los poderes del mal, parece que nos atrapan, pero nos olvidamos, de que acá, hay un dogma de fe, que cada domingo en el credo, lo recordamos, porque decimos que creemos, que Jesucristo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Esa es la segunda venida, el segundo adviento del Señor, que no será en esa fragilidad, y esa humildad, del que se debe ver, ahora será con gloria y con poder. Ya ha llegado el tiempo del triunfo, el tiempo de la justicia, ya pasó el tiempo de la misericordia. Nosotros estamos ahora, en el tiempo de la misericordia, pero sabemos que en cualquier momento, llega este tiempo, del juicio de Dios. Por eso, es que la iglesia, espera esta venida, no le teme, en el sentido de, con un terror apocalíptico, no, porque lo que la iglesia quiere, es ver a su esposo, cuanto antes, como una buena esposa, que está esperando, a su marido, de un largo viaje, y se demora, y se demora, y esta buena esposa, teme, teme que se demore más, o teme que le pase algo. La iglesia, como esposa, sabe que a Jesucristo, no le va a pasar nada, porque él es Dios, y él ya triunfó, pero sabe que se puede demorar, por eso, ella llena de cariño, llena de ternura, y de deseo de ver al esposo, le dice, ven Señor Jesús, amén, ven Señor Jesús, y son las últimas palabras, del apocalipsis, nosotros tenemos que creer, en este dogma, por una parte, nos quejamos, de cómo está el mundo, qué barbaridad, pero cuando nos acordamos, que Dios va a poner las cosas, en su lugar, y que el Señor, va a venir por segunda vez, pero cuidado, eso significa, que este mundo, se terminó, ahí entonces, empezamos, como decía el profeta, a renguear, con los dos pies, criticamos, el mal del mundo, le pedimos a Dios, que nos ayude, pero no queremos, que ponga todo en orden, porque eso quiere decir, que bueno, se terminó, esta etapa, se terminó, y la iglesia, todos los días, nos hace pedir, con el mismo Padre nuestro, venga a nosotros, tu reino, que estamos pidiendo, que se implante definitivamente, y con todo esplendor, el reino de Dios, pero para lo cual, tiene que venir el fin, entonces, la iglesia está muy lejos, de suscitar esos temores, apocalípticos, que muchas veces, dan vueltas, en algunos videos, o en escritos, o en comentarios, buscando profecías, buscando saber, el día y la hora, cuando Jesús dice, el día y la hora, ni el hijo del hombre, ni los ángeles del cielo, lo conoce, solamente, el Padre, lo conoce, pero nosotros, sabemos, que va a volver, y lo podemos, como adelantar, suplicándole al Señor, que venga cuanto antes, pero principalmente, y a esto apunta, este aspecto, del Adviento, nos tiene que llevar, a desearlo, pero acomodar, nuestra vida, para que el Señor, venga en cualquier momento, y me encuentre, haciendo lo que tengo que hacer, se acuerdan, aquella anécdota, que acá mismo, le hemos recordado, Dominguito Sabio, ese santo, jovencito, que dice, una persona, le pregunta, Dominguito, si vos estás jugando, y viene un ángel, del cielo, y te dice, que en 15 minutos, te vas a morir, a ver, que harías, lo veían tan bueno, Dominguito, muchos pensaron, y bueno, va a ir a rezar, va a ir al Santísimo, va a ir a decirle algo, a San Juan Bosco, o a su madre, o no sé, cualquier cosa, Dominguito, lo sorprende, porque dice, si me dicen, que me voy a morir, en 15 minutos, y estoy jugando, sigo jugando, está perfecto, porque él estaba haciendo, lo que tenía que hacer, ese era el momento, del juego, no tenía que arrepentirse, de ello, eso es tener, una vida ordenada, una vida preciosa, alegre, feliz, como era, pero una vida, bien acomodada, a la voluntad de Dios, por eso, si le decían, que se iba a morir, no iba a hacer nada raro, si a nosotros nos dicen, en un rato, te vas a morir, tenés media hora, voy, no sé, uno irá corriendo, a confesarse, otro va corriendo, a pedirle perdón, a su papá, por lo que le dijo, hace 10 años, otro va corriendo, a devolver una cosa, que pidió prestado, y no devolvió nunca, otro va corriendo, a decirle, mira, vos me pediste perdón, bueno, te perdono, de corazón, queremos arreglarle esas cuentas, rapidito, rapidito, pero ojalá nuestra vida, estuviese mejor acomodada, y hacer las cosas, cuando hay que hacerlas, ese es el mejor modo, de esperar, esta segunda venida del Señor, porque no sabemos, ni el día, ni la hora, firme sea la fe, que no sabemos,